La FSC del municipio de La Guardia inició las investigaciones para esclarecer la muerte del señor Edwin Barja Ramírez de 35 años. Los delincuentes intentaron robarle sus pertenencias, sin embargo, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La víctima llegó hasta este domicilio para ser parte del cumpleaños de su hermano, sin embargo, fue interceptado por los delincuentes, quienes lo arremetieron con disparos de arma de fuego. ¿Qué habría pasado? No sé, la verdad, tal vez querían asaltarlo, algo, no sé. Edwin Barja era padre de tres niñas y se dedicaba a comprar vacas flacas para engordarlas y venderlas, además de la compra y venta de vehículos. Según el informe médico, él llegó sin signos vitales al centro de salud. Justamente a la 16.35 ingresó un señor de 35 años de edad, sin signos vitales. Tenía orificios aparentemente producidos por armas de fuego. El señor, según los familiares, fue asaltado aquí cerca nomás a este barrio, llegando a un domicilio de un familiar. Fue asaltado aparentemente y recibió tres impactos de bala. ¿Dónde presentaba los impactos de bala? Los impactos de bala fueron miles fatales, fue en el cráneo, en la zona temporal, en el cuello y otro en la espalda. Los investigadores colectaron las evidencias de la escena del crimen. Asimismo, verifican si en el lugar existen cámaras de seguridad. Entre tanto, el cuerpo del infortunado fue trasladado a la morgue judicial donde le realizarán la autopsia de ley. Gracias por ver el video.